Bueno, aquí estamos. Me encuentro disfrutando de mis vacaciones y aprovechando. Y aquí les muestro el tallercito, mi humilde tallercito que tanto desee hacer. Y bueno, poquito a poco lo he ido encauzando. Y bueno, aprovechando ahora estos días que salí de vacaciones. Y entonces, haciendo algo que quería desde hace un tiempo hacer. Y era reparar esta radio UF. Y bueno, aunque ellos no lo sepan, el motivo de inspiración se lo debo a los youtubers. El señor Carles Botia, al señor Keck Aibal, al señor Baquedano, todos de España. Que tienen varios tutoriales que hacen de electrónica, de reparar radios. Y bueno, ha sido una manera de motivarme. Ya desde un principio yo lo tenía en mente. Y bueno, han sido fuente de inspiración porque han logrado que a través de lo que he podido ver en sus tutoriales. Pues bueno, me han enseñado y me he sentido con más ganas. O sea, que este proyecto se pudiera materializar. Y bueno, como pueden apreciar, pues bueno, aquí tengo gracias a amistades que me han regalado radios viejas. Y bueno, poquito a poco he ido. Y mi intención es, con el tiempo, pues bueno, tratar de ir restaurando radios. Ya que nadie la usa, lo tiene por ahí tirado. Y bueno, entonces lo aprovecho para restaurarlo. Me gusta mucho esa idea de restaurar radios viejas. Y eso que no he tenido la posibilidad de reparar en estos momentos ninguna radio a válvulas. Pero bueno, aquí tengo esta radio UF. Que en un principio, poquito a poco, le he ido poniéndole los componentes que estaban presentando problemas. Y bueno, la he ido encauzando. Todavía no la he montado en la radio. Saqué la placa. Y bueno, como pueden apreciar, le he sustituido algunos componentes. Por ejemplo, estos capacitores. Que tenían FU, estos. Que ya no son los originales. Los originales. Tuve que sustituirlo. Porque ya. Además es muy viejo. Tienen una característica. Que estos capacitores electrolíticos. Quizás por el clima de Cuba. Siempre presentaban problemas. No sé si allá en Rusia o en Europa. Como es otro clima. Y no hay la humedad que hay aquí. Pues bueno, quizás no tendrían ese problema. Pero aquí sí. Tenían mucha fuga. Y bueno. Se los sustituí por estos. Por estos. Estos condensadores. También lo he ido cambiando. A estos transformadores. O sea, el transformador driver. Y el transformador de salida. Que como pueden apreciar. De que diferencia. Los pobres. Lo más. Lo gracioso que tiene esto. Que así como están. Los mides. Y están en buen estado. Lo que pasa que ya. Si tuve la posibilidad. De. De sustituirlo. Por unos que estén mejor. Pues bueno. Los sustituí. Como pueden ver. Incluso le hice un trabajito. Para una mejor terminación. Y para que duren. Un tiempo. Se han esmerado. En lo que. Ha estado. En mi. En mis posibilidades. Y lo he ido. Y le he ido sustituyendo. Los componentes. Son de Germania. Estos transistores. Busqué. Los que menos fuga tuvieran. De estas placas. Que tengo. Por suerte. Tengo unas cuantas placas. Para. Para poder sustituir aquí. Tengo ahí. En el. En el cajón de los. De los recuerdos. Pues ahí tengo. También más placas. De estas radios. Que pasa aquí en Cuba. Estos. Estos radios abundaron mucho. En la década de los 80. No. Mucho antes. Pero bueno. Y. Y fueron. En cada hogar cubano. Podemos decir que tenía alguien. Alguna radio de esta vez. Que por cierto. Muy bueno. Que fueron estas. Estas radios aquí. Y. Y. La verdad que. Que tenían. Una ganancia. El sonido. No es malo. Pero. Lo principal. Que tenían. Esta radio. Era. Que cogían. Muy buena onda corta. Muy buena onda corta. Y. También. Las estaciones. En onda media. En fin. Esto es lo que. Lo que. Tengo hasta ahora. Mi intención es. No solamente. Esta radio. Quiero. Quiero ver si. Reparo. Este Selena también. Este Selena. Tiene problema con la FM. O sea. Trabaja bien ya. En la. En la onda media. Que poquito a poco. Se lo ha ido. Se lo ha ido. Restaurando. Pero. Su problema está. En. En la. En la FM. Hasta. Mañana 24. El lugar. Calle 23. Entre 8 y 10. Número 1000. Trabaja muy bien. En la onda media. Trabaja muy bien en la onda media. Desde la tierra de coraje y sonrisa. Transmigue. Radio Artevista. 78 años en el aire. Entra. Trabaja. Entra. Entra en emisora. Esta de Estados Unidos. Esto es en la onda media. Ahora su problema está en que no coge ni la FM Y esta es otra de la... Y esta es otra de las salsas de las 5 y hasta las 12 de la noche con entradas completamente libres Bueno mis amigos, opciones muchísimas Solamente usted tiene que elegir la que tenga que ver más con su preferencia Ahora vamos de nuevo a la música en este jueves romántico Y vamos a hacer con otro clásico de La Nueva Trova Ámame como soy Cuenta digamos de La Nueva Trova Bueno, entonces Este radio, bueno, tengo la intención esa de la reparación de la FM Una buena radio, un radio Selena también soviético Pero fue muy bueno No exactamente este modelo, sino modelos anteriores como el 206 y el 211 Este es el 215, o sea esta es la versión ya más para acá O sea el 85 más o menos Que fueron buenos Una calidad de sonido muy buena Pero la FM no era con tanta ganancia como la que tenían los modelos anteriores Pero bueno, es una buena radio también Entonces esa también es otra de mis pretensiones O sea poquito a poco Aquí tengo otro Radio F Que quiero ver si lo saludo para Carlitos Cepero Que fue quien me regaló este radio Y bueno, así poquito a poco he ido haciendo mis pequeñas reparaciones No se me había ocurrido filmar O sea hacer otras grabaciones de esto Pero bueno, me he motivado mucho con este tipo de idea Y bueno, ahí estoy Pienso antes de... O sea cuando ya vaya concluyendo la reparación de esta Pues bueno, ya ponerle en funcionamiento Y enseñarle como va quedando el trabajo Y bueno, poquito a poco ir haciendo Me motiva mucho Primero bueno, que estoy de vacaciones Y bueno, tengo la posibilidad de poder hacer estas cosas Me hice este comprobador también De condensadores sin polaridad Y bueno, así poquito a poco La fuente esta La fuente esta también Que me hizo esta fuentecita Y entonces bueno El multímetro este que me lo regalaron Me lo dieron muy bueno Y este que lo compré Es un multímetro no gran cosa Pero bueno, por lo menos Y esta otra fuente Que también la hice Aunque está funcionando Pero bueno, no se me resulta más cómoda Para trabajar estas cosas Este Esta, esta Pero bueno, tengo aquí también Esta otra fuente Que hice Entonces aquí en las cajitas De fósforo He ido poniendo componentes He tenido la suerte De que según los componentes Que tengo Lo he podido Buscar en En datasheet Y ya más o menos Tengo Tengo las características De transistores Y eso que me ha ayudado mucho Transformadores Que tengo aquí Y entonces bueno Poquito a poco Siempre en un taller Hay su reguero Y sus cosas Porque bueno Eso es normal que Que ocurra Pero bueno Poquito a poco He ido Este en el closet aquí Que no está muy organizado Que digamos Pero bueno Ahí más o menos Voy Voy poniendo Mis Mis cosas Las que quedan por hacer Las que tengo pretendida Reparar A ver Hay bastante Bastante Es cosas Pero Por reparar Un radio Siboney Que eso se ensamblaba Aquí en Cuba También con tecnología Soviética Pero bueno Era Esto me lo encontré Tirado En la calle Y lo recogí Y resulta que Tiene Tiene la posibilidad De que se repare Otro radio Selena Y bueno Poquito a poco Pienso que Se pueda ir Haciendo Sus cositas Y bueno Por lo pronto Es eso Me siento contento De haber hecho Este Este videito Y haré otro En el momento De que ya Este la radio Reparada Y bueno Voy a hacer Como hace En Youtube Le vamos a dar Like Al proyecto Y bueno Eso es todo Que tengan Buen día Bien 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 Bien